Yo te vengo a ver, porque eres mi Dios, porque eres mi Rey. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, que viva Cristo Rey, que viva, que viva Cristo Rey, que viva. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea María tu corazón, de todo el mundo la salvación. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. El inicio del santo jubileo, pues muy agradecidos por estar aquí, por recibirlos. Los brazos de la agencia El Molino siempre estarán abiertos para todas las comunidades, sobre todo para ustedes, la gente es hermosa. Y pues, ¿qué más queda agradecer? El hermanamiento que tenemos entre comunidades, entre agencias, pues siempre hay que fortalecerlo. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? Gracias. 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 Pues bienvenidos a este primer día de encuentro con Jesús sacramentado. Es el motivo de nuestra fiesta. Qué bueno que todo sea para la gloria de Dios. Y su presencia fortalece este acontecimiento espiritual que hoy inicia en esta comunidad. Qué bueno que también en su respectivo momento ustedes sean correspondidos por la comunidad. Y no tanto nada más simplemente por la correspondencia, sino porque así tenemos que vivir como iglesia, como hermanos. Para que este camino lo recorramos juntos, celebremos nuestra fe y Dios un día nos reciba a todos en su reino. Pues que esta agua bendita ahora nos purifique de nuestros pecados y nos disponga a celebrar dignamente nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No te arrepentirás! ¡Suscríbete! ¡Es gratis!